Muy bien desde la perspectiva de la recaudación, pero desde la perspectiva del ciudadano que paga los impuestos... Es que la realidad de cada país es distinta, obviamente. En un país donde te cobran impuestos, pero lo ves traducido en seguridad, en salud, pero en países como los nuestros donde realmente, y con estos casos de velados e investigados, donde no sabemos realmente dónde va la poca cantidad de gente que tributa ese dinero, pues obviamente la realidad es muy distinta. No podría ser la impareja, ¿no? Para todos. Hugo, ¿qué haces? Perdón, mucha gente está ahora mencionando y está como un poco escéptica o pensando respecto a estos documentos filtrados de que ninguna persona en Estados Unidos, ningún empresario, ningún político estadounidense fue mencionado. ¿Es pura coincidencia o crees tú que hay algo más detrás de esto? Bueno, lo que sucede es que son cientos de miles de... Quizá no han llegado a conocer... Son millones de papeles los que hay, esos nombres. Entonces... Pero debe haber alguna fortuna ahí complicada, ¿no? No, seguramente lo que sucede es que, ni modo, aquí depende cómo se quiera presentar la noticia. Yo por eso creo que también uno tiene que ser muy prudente, porque con este advenimiento de las redes sociales y la voracidad que tenemos de información, tendemos a generar historias con pedacitos de información que no necesariamente son toda la pintura completa. El panorama completo. Y a satanizar, porque decíamos, todas las personas que aparecieron en esta lista, han aparecido empresarios de medios de comunicación en México muy fuertes y están cuestionados ya en el banquillo de los acusados, casi ya asegurando que el dinero que se encuentra allí viene de cualquier acto ilegal o anómalo. Entonces, obviamente está satanizada toda esa gente bajo la misma sombrilla, ¿verdad? De la palabra corrupción o de fondos de dudosa procedencia. O lavado de dinero. O lavado de dinero. Pero hay que investigar caso por caso. Eso se trata, ¿no? Lo que corresponde ahora a las autoridades es investigar, pero también hay que tener cuidado. No solo por el hecho de tener uno, una empresa, una sociedad en Panamá, uno es sujeto de sospecha. Es que este es el gran principio que está aquí en problemas. Es cierto que ahí puede haber un grupo importante de actos ilícitos, pero no por eso se va a investigar a una persona honrada que no ha cometido ningún delito según la ley nacional. O sea que aquí las autoridades tendrán que sopesar muchos elementos para no violar los derechos que tienen las personas a un debido proceso. Y sobre todo que se presuma la inocencia de las personas. Y este tipo de presiones, si así lo queremos ver, ¿será que van a tener resultado? ¿Van a cambiar las condiciones de las offshore si eso es lo que se pretende con esta infiltración de papeles? ¿O todo va a quedar parecido en estos paraísos fiscales? Bueno, yo me imagino que Panamá va a tener una presión internacional muy grande. Aunque se están defendiendo, ¿verdad? Que ellos no van a hacer el chivo expiatorio y todo esto. No, pero es que tienen razón en defenderse porque Suiza durante años ha creado parte de su fortaleza financiera a nivel mundial defendiendo el derecho al secreto bancario a capa y espada. Entonces aquí yo creo que también estamos viendo lo que yo mencionaba hace un momento. El derecho a los países de tener una estructura tributaria, ¿cómo se les ronque la gana si es que los ciudadanos lo quieren? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a los daneses, a los noruegos, respecto que la estructura tributaria nuestra tiene que parecerse a la de ellos? Si es que estas organizaciones de estos países financian a movimientos locales y esos movimientos locales por conveniencia repiten como loros la historia de sus financiistas, eso es otra cosa, pero aquí tenemos derecho a discutir en caso concreto como lo queremos. Y en lo que es el secreto bancario que los diputados cuando vayan a levantar la mano tengan claro que al votar sí, junto con ese sí nos debieran dar un listado de todos los movimientos financieros que hacen, porque probablemente la legislación conlleve a eso. Y una cuestión que no se ha hablado, esta legislación también conlleva costos y papeleos y trámites importantes para las instituciones financieras, porque no es solamente deme los números de don fulano, sino deme un estado financiero, ¿qué es el estado financiero? ¿en qué momento lo va a hacer la institución bancaria? ¿cuánto sí y cuánto no? Es decir, hay costos ocultos. Yo creería que esa es una discusión que tiene que tomarse con mayor pausa, con mayor reflexión, y sobre todo hablar de los protocolos, los procedimientos que se van a utilizar para que esta información, en casos de este secreto se elimine, pueda ser manejada de manera que se garantice nuestra privacidad. Claro, no acelerar ese proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Hugo, ha sido muy amable por acompañarnos esta mañana tan temprano hablando de este tema. Hugo Maúl, hablando de estos famosos paraísos fiscales y del caso Panama Papers. Nosotros damos una vuelta a Páginas toda la mañana con más. Vemos la calzada Roosevelt, ya mucha gente está reportando congestionamiento mayor al que habitualmente se vive. Recuerden que los maestros ya se están reuniendo en el obelisco. Hay manifestación masiva, o así lo pretenden, rumbo a la Plaza de la Constitución, y esto repercute en muchas calles y avenidas. La calzada Roosevelt no es excepción, ya se reporta un poco de problema. Hugo Maúl ya nos comentaba sobre temas importantes, pero ahora damos una vuelta de página para irnos con Julio de León a esta hora del día. Julio, buenos días, bienvenido a BLM Noticias. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeras. ¿Cómo se encuentra ustedes? Buenos días también a toda la gente que amanece junto a Viva la Mañana. Les informamos desde esta área de la ciudad, que sería el obelisco, ya la acumulación masiva del magisterio que se hace presente desde horas de la madrugada. A mis espaldas pueden ver ustedes también entonces como distintos transportes, específicamente transportes públicos, transportes para los profesores que se encuentran en esta área del obelisco, están presentes y según información hay algunos otros buses que están parqueados en otras áreas, más que todo hablando de la avenida Incapié y hablando de la avenida de las Américas. Por lo tanto, le recomendamos tener mucha precaución a usted si está pasando por esa área, pero esto definitivamente afectará el recorrido de los ciudadanos por las distintas partes de la ciudad. Como pueden ver ustedes, esta es la cantidad de profesores, de maestros que están ya haciendo presencia en el sector. Esto empieza a generar entonces una fuerte carga vehicular que normalmente no suele darse a esta hora de la mañana en la parte del final de la avenida de las Américas para ingresar al obelisco y luego en la parte de la avenida Reforma. Ahora bien, vale la pena poder preguntar un poco, averiguar sobre el recorrido y de hecho por eso es que nos acercamos con algunos de los participantes para poder hablar acerca del tema y vamos a ver si por ahora también quieren darnos algunas palabras. Me alejo un poco de la cámara, pero me vengo directamente aquí con un grupo que viene desde Rabinar. Buenos días, buenos días. ¿Desde dónde vienen ustedes? ¿Perdón? De Ixcán. ¿Ustedes vienen de Ixcán entonces? Venimos de Ixcán. ¿Cuántas personas vienen de Ixcán? Venimos como 35. 35 personas. Bien, ¿tienen información ustedes acerca del recorrido que tendrán que dar esta mañana? Pues al momento estamos esperando todavía porque hay unas inconformidades con el magisterio. ¿Las inconformidades dentro de la misma organización magisterial? No, no, a nivel nacional. Claro, bueno, un resumen de los puntos básicos de las demandas que están teniendo de parte del magisterio. No podemos, ahorita no podemos dar la... Perdón, dígame usted. Sí, buen día. Es la derogatoria del acuerdo 11-2016, que es sobre lo que establece un aumento para los jubilados. Y eso viene a afectar a nuestro salario, ¿verdad? Que injustamente se han tomado eso en descontarnos, ¿verdad? Y esa es nuestra inconformidad y por eso es de que nosotros estamos aquí para apoyar, ¿verdad? A nuestro máximo, que el líder Javier Acevedo, que nos ha convocado, pues, y unir, pues, a este problema. Es un problema, es un problema realmente, porque nos afecta, porque no nos preguntaron, no nos consultaron si estaban de acuerdo, si estábamos nosotros de acuerdo, en que nos descuenten en nuestro salario. Y eso para nosotros es algo injusto, porque nos afecta, afecta nuestra economía, ¿verdad? Nosotros tenemos hijos. O sea, esto tiene que ver con un descuento de salario, entonces. Exactamente, pero como le digo, yo creo que usted conoce muy bien sobre esa ley que yo le estoy hablando. Usted yo creo que lo conoce muy bien. Ajá. Y estamos hablando también del aumento para los jubilados. Esas serían básicamente las demandas, es que sean pertinentes a los sueldos. Exactamente, exactamente. Que se le aumente el salario a los jubilados, que de 3.500, se aumente a 8.000, entonces, pero que no nos afecte, que no nos afecte nuestro salario, ¿verdad? Y que, 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 porque ellos dicen que no, que no hay, que no hay economía, que no hay dinero, pero si nosotros muy bien sabemos de que hay. Lo que pasa que como los diputados quieren saludar con sombrero ajeno, quieren decir que están, que están, que están aumentando el salario a los jubilados, pero a costilla de nosotros, ¿verdad? Perfecto, bueno, se lo agradezco mucho, entonces, y lo pertinente entonces al recorrido, me dice que por el momento no tiene ninguna información sobre cuál será el recorrido. Sí, realmente, solo nos dijeron que nos íbamos a concentrar aquí en el obelisco, ya después vendrán los demás compañeros de la diligencia, tanto como a nivel departamental, y ya los de acá de la nacional, y ya luego nos pondremos en acuerdos, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigiremos. Y será el sindicato el que decide hacia dónde se dirige. Sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces. Esa sería, esa sería la información. Bueno, estas son las reacciones que ustedes pueden ver aquí desde la plaza del obelisco, y definitivamente por el momento, como ustedes pudieron escuchar, al menos aquí dentro de la misma plaza obelisco, no se tiene información, o los mismos maestros, si se preguntó en distintos grupos, no tienen información sobre el recorrido que van a estar tomando, mucha precaución, porque igualmente sabemos que esto afecta a zona 9, zona 10, zona 13, inclusive la avenida Las Américas, la avenida La Reforma, y pues bueno, ya sabe usted, si va a pasar por esta área, será mejor evitarla en las siguientes horas de la mañana, porque definitivamente tomarán marchas hacia algún lugar, lo más seguro es que hacia el centro histórico o hacia la plaza. Así que bueno, usted ya tiene toda la información desde BLM Noticias, seguiremos más adelante con más desde las calles. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, y ahora nos vamos rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona, que también tiene más noticias y tiene información vinculada a este hecho. Así es, muy buenos días Alberto, adelante con el informe, por favor. Te escuchamos. Gracias Ricardo, gracias Anitza, muy buenos días, pues les comento, me encuentro ubicado en la sede central de bomberos voluntarios, un día gris, un día de tristeza para los hombres del casco negro, luego pues que perdieran a dos amigos en un accidente de tránsito ayer en la ruta mejor conocida como El Chilero, donde lamentablemente pues se dirigían dos elementos de bomberos voluntarios que tenían años de trabajar en dicha institución, ellos se dirigían a cubrir un incendio en el sector de carretera El Salvador, pues ellos lamentablemente mueren en este accidente de tránsito, ellos son el mayor José Antonio Porras y el galonista René Sánchez, quienes conducían, como repito, un camión de abastecimiento que se dirigían hacia un incendio. Ustedes pueden observar pues la bandera de Guatemala y también la bandera de bomberos voluntarios en la estación central, se encuentran a media hasta varias unidades, varias motobombas, se encuentran con moñas de color negro con relación pues al luto que están viviendo pues los bomberos voluntarios de diferentes compañías. Se nos ha confirmado por parte de los representantes de relaciones públicas que pues sus dos compañeros estarán siendo velados este día en la décima compañía, luego serán trasladados acá a la estación central donde se le estarán pues realizando las honras fúnebres a los dos bomberos voluntarios que murieran en un accidente de tránsito.